muy buen día bienvenidos a este vídeo tutorial sobre la elaboración de la hoja calendario por parte del docente entonces como hemos estado viendo de estos documentos planificadores que es la ruta de aprendizaje que va a ser el estudiante uno que nos piden también es la hoja calendario que está articulado y que nos pide por ejemplo instituciones que validan no la calidad de nuestros cursos por ejemplo son eduán y que etcétera entonces nosotros tenemos que elaborar para la modalidad presencial estos tipos de planificadores entonces una vez que nosotros ya con nuestro diseñador instruccional ya hemos terminado la elaboración de la guía de aprendizaje simplemente podemos trasladar todo ese esa planificación esa ruta de aprendizaje a nuestra hoja calendario y vamos a utilizar la guía de aprendizaje al 90% y también nuestro sílago no un 10% entonces en este caso el diseñador instruccional asesor le va a entregar este archivo ya avanzado así como le estoy mostrando aquí todavía falta avanzar la unidad 2 y 3 pero la idea es que me entiendan lo siguiente entonces él en este caso el diseñador instruccional va a volcar el contenido del sílago aquí no que ya lo vemos ya tiene el título de la asignatura el resultado general de la asignatura y las competencias el nivel de la competencia el título de la unidad el reto aprendizaje de la unidad y acá están los propósitos entonces si nosotros vemos la guía de aprendizaje en la primera unidad estas primeras tablitas que hemos desarrollado en la guía nos describe lo siguiente el propósito y el tema o el contenido que vamos a desarrollar no que es el eje temático que está en nuestro sílago entonces cada semana tiene ese elemento no por ejemplo en la primera semana es este conocer la importancia de la innovación como un proceso iterativo y etcétera y el contenido sería porque innovar entonces si vemos acá lo que ha avanzado el di no es en la primera sesión que es la sesión en aula virtual la asíncrona ha puesto este mismo propósito y el tema muy bien en el caso de de la segunda sesión que es presencial sincrona en aula física puede ser el mismo propósito o ustedes pueden tienen la libertad como docentes de cambiar este propósito y volverlo cambiar la redacción y volverlo con un componente más grupal no hay acá el tema lo puede hacer así puede dejar el tema o simplemente ponerle trabajo grupal porque es una actividad ya de trabajo obviamente colaborativo más experiencia al etcétera entonces lo podemos manejar así igualmente puede pasar para la segunda semana tercera semana cuarta semana entonces que va a ser su trabajo aquí primero con evaluar si el propósito de las sesiones presenciales sincrona está correcto no puede ser el mismo si no hay ningún problema puede ser el mismo pero usted si cree siente y planifica esta sesión con un componente más en este caso de trabajo grupal lo puede modificar un poco y acá también puede modificar el tema que también puede agregar por ejemplo en la sesión asíncrona si usted desea puede agregar también su tema desglosar en el tema principal o el eje temático o detallarlo un poco más también es permitido no igualmente no hay ningún problema si repetimos el mismo tema no porque es la parte práctica nada más no entonces también estaría correcto entonces lo dejo mucho a la libertad de usted señor docente como lo puede modificar y adaptar tercero tiene que ver aquí y validar la en este caso la secuenciación de las actividades no entonces acá por ejemplo tiene que darse cuenta en dónde está la sesión no por ejemplo para ver el objeto de aprendizaje no acá lo voy a resaltar el objeto de aprendizaje está en la cuarta semana entonces que está en congruencia acá si buscamos en la guía de aprendizaje y nos vamos a la cuarta semana de clases entonces sesión 4 semana 2 vamos a la semana 3 semana 4 que está en la semana 4 yo debo encontrar en esta parte luego de las lecturas el objeto de aprendizaje y efectivamente el objeto de aprendizaje está articulado en la cuarta semana que es aquí no y está articulado el objeto de aprendizaje si lo busco en las anteriores no va a estar no no hay un objeto de aprendizaje aquí en la semana entonces previamente no si vemos acá en la plantilla que lo maneja el de y si está articulado y si está mostrándose en las demás semanas entonces acá yo debo articular y verificar en donde yo haya puesto mi actividad está apareciendo y por ejemplo yo le estoy diciendo que también desarrollen la auto evaluación entonces la auto evaluación siempre se desarrolla en la cuarta semana cerrando una unidad entonces debería estar apareciendo esto entonces yo tengo que ver que estas actividades que están aquí estén sincronizadas correctamente con lo que yo he puesto aquí en la guía de aprendizaje por lo general ya está hecho porque el de y lo articula entonces sería solamente validar que esté correcto muy bien entonces esto todavía es el avance del de y les voy a mostrar ahora uno que está completo donde el docente si ha hecho unas modificaciones y se puede ver que ha aportado más no ha hecho los cambios que se ha pedido en este caso tenemos en la primera semana el primer tema está repartido porque innovar y su propósito es el siguiente para el caso de la sesión sincrona la presencial ha considerado que el propósito es el mismo y le ha cambiado aquí el tema ya no le ha puesto porque innovar sino simplemente lo ha nombrado talleres de grupal lo cual es correcto no está muy bien hecho y este es el trabajo que pedimos y obviamente acá también ha verificado que está articulado como es la primera semana si se va a revisar el sílabo va a ver el vídeo motivador se va a desarrollar la evaluación de entrada va a haber un recurso digital material obligatorio el anuncio de cierre y participar en la sesión sincrona que es la vídeo clase no entonces tiene que validar todo eso bien veamos ahora la segunda unidad que es lo que ha hecho acá aquí ha hecho algo interesante por ejemplo en la semana 8 no acá le ha puesto examen parcial y más que todo aquí no hay mucha clase no simplemente le ha puesto demostrar el logro de aprendizaje la ha cambiado el propósito examen parcial de mostrar el logro del aprendizaje entonces pueden hacer esto si ustedes pueden decidir porque hay algunos cursos principalmente los de que tienen dos horas teóricas y dos horas prácticas más que todo la semana de la 8 y la 16 está dedicada exclusivamente para las evaluaciones no entonces pueden hacer esas modificaciones y ir cambiando el propósito y también el tema que se desarrolla no en este caso los propósitos no lo ha cambiado mucho es lo mismo lo que sí en la sesión presencial vemos que lo está cambiando no entonces le ponen siempre seguidores grupales porque se va a dedicar ahí en la sesión presencial hacer trabajos colaborativos trabajos en grupo resolver los casos plantear y etcétera no lo que es un componente 100% ya trabajo y con los chicos nuestros estudiantes muy bien entonces eso sería lo importante de este este formato vamos a ver recapitulando entonces qué es lo que debemos hacer debemos verificar más que todo yo como docente más que todo validar de lo que yo he volcado en la guía de aprendizaje está apareciendo aquí en lo que es la hoja calendario entonces que tengo que ver que mi sesión sincrona puedo modificarlo el tema llevándolo a un componente más práctico y también mi propósito aún como tiene más práctico tengo que ver que esté alineado sea que éste corresponde a mi primera semana que sea el propósito de esa semana no solamente validar que esté bien articulado luego qué más tengo que hacer si es que corresponde o sea si yo lo decido poco puedo cambiar el propósito no si es que es necesario luego validar las actividades cuál es la columna de la actividad esta es la última que dice actividades de aprendizaje que está articulado de acuerdo como hecho principalmente el objeto de aprendizaje lo que es la auto evaluación y lo que es actividades extras por ejemplo uso del simulador no si por ejemplo yo en mi guía de aprendizaje le puse que el simulador va a estar en la cuarta unidad y que va a desarrollarse en la quinta semana y acá yo le puedo poner en desarrolla no desarrolla la actividad simulador actividad simulador y acá le pongo el nombre no simulador empresa porque la empresa 3.0 entonces aquí lo puedo poner entonces ya está articulado y yo sé que en la cuarta unidad va a ser mi recurso innovador que es el uso del simulador y aquí lo estoy articulando y lo estoy poniendo entonces tengo que cuidar que esas actividades estén correctamente articuladas de acuerdo como yo lo programa a mi guía muy bien es el trabajo más fácil y solamente es validar lo que ya ha trabajado en la guía de aprendizaje espero señor docente con este vídeo tutorial ilustre bastante y se le aclare mucho cómo desarrollar la hoja calendario y entregar muy bien este avance de este recurso esperando que les aprovecho su tutorial me despido hasta otro vídeo tutorial muchas gracias hasta luego